Los niños menores de 5 años están más propensos a contraer enfermedades respiratorias en esta época de invierno. En el Hospital Regional de Trujillo la cifra ha aumentado a 20%. En estos días, en estas últimas semanas, aproximadamente un 20% de aumento en las infecciones respiratorias, principalmente la rinofaringitis aguda, la faringoamigdalitis, la bronquiolitis y en algunos casos también la neumonía. En tanto, el jefe de pediatría del Hospital Regional recomendó vacunar a los pequeños contra la influenza. Dijo que solo está prohibido si el menor tiene fiebre. El niño para ser vacunado lo único que no debe tener es fiebre. Puede estar tosiendo, puede estar estornudando y tener moquitos o rinorrea y el niño puede ser vacunado. Además, recomendó a no automedicarlos y ofrecerles bebidas calientes. También tener ventiladas las habitaciones de la casa y si tienen muchos síntomas, no enviarlos a la escuela a fin de que otros niños no se contagien.